Esto es más que un hospital. ¡Ánimo, Mary! ¡Es la hora de brillar! Es el Beth. Y el Beth es la gente. El apuesto Gerald del Cisio nos hará una visita. ¡Oh, mira qué bien! Voy a tener que ponerme mi camisón más corto. Este es el equipo que nos ayudará a recuperar el Beth. Esta está desconchada. No me extraña que el gobierno quiera cerrar este tubo. ¡Salva el Beth! ¡Cinco libras el boleto! O patrocíneme para hacer paracaidismo. Saber, la trata de una forma encantadora. Me encanta la gente mayor. ¡Tonterías! Hasta la gente mayor odia a la gente mayor. A los pacientes sin el Beth no puedo imaginarme dónde estaría. Había una cosa en los libros que me encantaba. La marginalia. Lo que los lectores escriben en los márgenes de la página. Hay demasiados pacientes relegados a los márgenes. Has llegado lejos, Colleen. Lo único que me viene a la mente es morir antes de que sea muy tarde. Neville, cuéntales sobre tu vida. Pues yo trabajaba en una fábrica con diez hombres debajo de mí. Como yo en mis mejores días. Luchamos por nuestro derecho al cuidado. Estamos comprometidos. ¿Quieres cerrar el pico? Bien, primero voy a quitarle los pantalones. Apuesto que no es la primera vez que lo dice. El caso es que no me interesa su pene. Hacemos las cosas que había que hacer desde que el mundo era joven. Me he esforzado. Estamos aquí para el primer llanto, para el último aliento. Y estaremos aquí cuando envejezcáis. Somos el amor mismo. Y el amor no se puede comprar. Parece que mi pene tampoco le interesa. No, 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 no.